Graves incidentes en la sede de la UOCRA, en Santa Fe. Fue cuando un grupo de afiliados se acercó a reclamar elecciones en el gremio que se encuentra intervenido. Hubo al menos 5 heridos y 2 motos incendiadas. Unos dijimos que se vayan, no se quisieron retirar. Sacaron 4 o 5 armas de fuego, ¿no es cierto? Ellos dispararon. Nosotros vamos a tirar con armas. Eso dicen ellos. Si nosotros hubiésemos tirado... Vamos a estar heridos de ellos. Nosotros no quisimos reprimir, no hicimos nada.